Pues nos toca terminar con el profeta Ezequiel y esta tercera etapa de su mensaje que es de salvación, de sanación, con un lenguaje bíblico sublime en el estilo sacerdotal, lo estaba viendo ahorita mismo. Yo les hablé del capítulo 36 que después de todo este inculcarle al pueblo su culpa y darle la puerta abierta de la conversión sin tener que ser fatalistas, pensar que no se puede hacer nada para mejorar. Yo les leí esto de que Yahvé tomará al pueblo de entre las naciones a donde se habían dispersado. Es una manera de volver a la tierra que viene siendo el jubileo, el fin del exilio. Regresar a la tierra santa y después vendrá un nuevo templo, una nueva presencia de Dios. Así funciona la Biblia y así funciona en nuestra vida personal el proceso de convertirnos cada día incluso a veces más seriamente que otras para tener a Dios con nosotros y sus bendiciones y la paz que viene de estar con Dios. Entonces el profeta este habla de salpicar o rociar echarle agua al pueblo para purificarlos de todas estas impurezas que para la escuela sacerdotal en especial eran muy feas. Les daré un corazón nuevo, hablamos el trasplante de corazón, ¿verdad? Les infundiré un espíritu nuevo y los multiplicaré y la tierra se volverá como un jardín de Edén. Así que fíjense que en teología bíblica, en la comprensión de la Biblia, el estado inicial es del paraíso donde Dios se pasea con Adán y Eva, que están desnudos, sin mochornos, sin vergüenza, pero después son echados en ese primer exilio desterrados hijos de Eva. Rezamos en el salve, ¿verdad? Entonces se habla otra vez del jardín de Edén en este pasaje de Ezequiel 36 en el verso 35 y siempre se repite esto de que las naciones y también el pueblo mismo sabrá que es llave conocer a Dios. Después en el Nuevo Testamento Dios manifestará su gloria en la crucifixión de Jesucristo. Muestra quién es Dios. Aquí está mostrando quién es Dios con el rescate, con el reunir al pueblo, con el multiplicarlos como un rebaño humano, dice aquí. Como el rebaño reunido en Jerusalén, en las fiestas solemnes, las moadim, que es una palabra sacerdotal de estas reuniones solemnes, como la tienda de reunión, el ojel moed. Son bellas palabras en hebreo. Y entonces cuando habla de multiplicarlos, eso recuerda precisamente la creación. Multiplíquense, sean fértiles, repoblen, empoblen la faz de la tierra. Entonces es una nueva creación de lo que se está hablando aquí. A modo de un poco de repaso. Y después el siguiente capítulo es muy interesante. Ya hablamos de él ayer, el 37. Estos huesos secos, un pueblo bien muerto. Se le infunde el espíritu y vuelven a tener carne y a pararse y todas las demás partes del cuerpo, ¿verdad? Para hacer un inmenso ejército. Hayil, en hebreo, es incluso también la mujer pudiente esta, ¿no? Poderosa de Proverbios 31, ¿verdad? Eshet hayil. Tiene que ver con la fuerza. Dios nos da fuerza con su espíritu. Eso lo rezamos en las varias oraciones al Espíritu Santo, que nos dé fuerza. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Así que fíjense qué poderoso era este mensaje en la parte temprana del exilio de Babilonia. Yo les hablaba de los líderes que hacen falta. Tienen que decir palabras que vienen de Dios y que son fuertes y verdaderas y esperanzadoras. Hoy en día tenemos manipuladores que infunden el miedo, el miedo inútil. Así le dice Jesús al Padre del sordomudo, el miedo es inútil. La primera carta de Juan dice, el amor perfecto expulsa el temor. El temor mira al castigo. Esta palabra castigo en Juan, creo que es la primera de Juan, el capítulo 5. Este castigo nada más se usa para el juicio final que apenas leímos el domingo pasado. Mateo 25. Los malditos van al castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles desde toda la eternidad. Así que el temor es para esclavos, temor servil, dice Santa Catalina de Siena tantas veces. Y tenía bien claro esa doctora de la iglesia, jovencita como era, que el temor servil no sirve. Es de esclavos, somos hijos adoptivos e hijas, no esclavos, para tener un espíritu de temor, dice también San Pablo. Sino un espíritu de hijos adoptivos. Y ella tenía muy claro eso y tenía muy claro que es el amor. El morir a uno mismo. El abrazar a los demás fratelli tutti. Se intitula la encíclica nueva del Papa. Muchos odian eso, quieren enfrentar unos con otros así, dividen y conquistan para sí mismos. Pero en cualquier casa dividida se derrumba, dice Jesús, no los demagogos. Los demagogos quieren forjar una identidad falsa, superficial, como los fariseos, entre comillas, que se distinguían de los pecadores. Somos más ortodoxos, somos más santos, somos más políticamente acertados, etc. Y en verdad han sido manipuladores y yo esto lo siento de lejos. Cuando están repitiendo lo que escuchan en la radio o en los programas o donde sea. La internet también tienen unos sitios oscuros y gente que busca la santidad. Son gente muy buena, muy sencilla. Pocas luces. Pues le lavan el cerebro y es horrible y lo estoy experimentando yo con gente que niega la realidad. Niega la realidad. Pudieran creer que la tierra es llana, es plana, que no es redonda. Porque le pueden decir cualquier cosa y se lo creen. Entonces, en esta segunda parte del capítulo 37, precisamente se habla de la unificación del pueblo de nuevo. Ustedes saben que incluso por razones socioeconómicas y de abusos, se había dividido el reino de Israel entre el norte y el sur. Y como unas diez tribus se fueron al norte y se separaron y pusieron la capital en Samaría, los futuros samaritanos que ni se hablaban con los judíos. Es Jesús el que va a hablar con una samaritana en el pozo en Juan capítulo 4. Es Jesús el que alaba al samaritano leproso que vuelve, el único, a darle gracias después que él lo sana. Y es Jesús el que da la parábola del buen samaritano. Que después que un sacerdote pasó del lado del moribundo para no contaminarse, no complicarse la vida, era muy santo, estaba rezando. O el levita, el diácono permanente, tampoco ayuda al moribundo judío. Un samaritano, un enemigo, es el que lo cuida. Y Jesús dice, no quién es mi prójimo, quién está cerca de mí o está de acuerdo conmigo, yo puedo ayudarle, sino quién se hizo prójimo, quién se volvió prójimo para ayudar al que necesitaba ayuda. La pregunta inicial de ese escriba doctor de la ley era, quién es mi prójimo, hasta dónde tengo que amar al prójimo, después ya no es prójimo, no tengo que amarlo. Entonces aquí, esperanzadoramente, el profeta Ezequiel habla de estos dos palos, uno que representa Efraín o el norte de Israel dividido, y otro que representa el sur. Y adivinen qué, Jesús cuando reúne doce discípulos o apóstoles, está dramatizando o simbolizando esta reunión del fin del tiempo escatológica de Israel. Y no sólo de Israel, sino cuando come con los pecadores, está mostrando que Dios ama a los buenos y a los malos. Y que Él ha venido como médico a sanar a los enfermos y no a los justos. Entonces los congregaré de todas partes, dice Yahvé, haré de ellos una sola nación en esta tierra, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus monstruos y con todos sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades por las que pecaron, los purificaré, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos y será para todos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica, y habitarán en la tierra. Concluiré con ellos una alianza de paz. Será para ellos una alianza eterna. Este es el lenguaje sacerdotal para lo que Jeremías va a llamar la nueva alianza. Que después será el Nuevo Testamento, en la traducción del latín testamentum, por esta palabra hebrea, berit, alianza, se puede decir pacto más o menos. Los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos, mi morada estará junto a ellos, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi santuario estará con ellos para siempre, y se nos ha acabado el tiempo, y ahí tenemos que parar.